Buenos días, nos encontramos aquí en Port de Bambas, en París, es un restaurante colombiano que va a apoyar a la cultura indígena y a Bowie en el proyecto que hay. Entonces aquí están las personas que son los dueños del restaurante y casualmente pues hoy estamos presentándoles las molas de la cultura cuna y les voy a presentar entonces a estas tres fabulosas personas que nos van a ayudar a dar a conocer la cultura colombiana. Hola. Hola, ¿Votr nombre es? Simón. Simón. ¿Cuánto tiempo que habéis estado aquí en Bambas? Antes hace 5 años. Hace 5 años. Y encima tenemos Diana Coronado. ¿Puedes presentarte? Hola, soy Diana, soy la esposa de Simón y la sociedad de Sénaycan. Nosotros somos tres socios en este proyecto, que es un restaurante hoy en día colombiano. Nació de una idea de entre amigos de instalarnos aquí como parte de un servicio que prestamos a una brocante que existe al lado de este restaurante. Es una brocante que permanece aquí todos los sábados y domingos, todos los días del año. La brocante más antigua que existe en París. Y hoy en día, después de cinco años de instalación aquí, hemos llegado a concluir el proyecto de restaurante colombiano queriendo poner en valor nuestros principios y cultura colombiana. Y bueno, mostrar todo lo lindo que hacemos. Senaida, Simón y yo, pues hemos querido decorar y poner en cada lugar de este restaurante un poquito de Colombia, un poquito de nuestros diseños en textiles, en colores, lo que representa algunos pueblos como, por ejemplo, Salento, Finlandia y pues la parte de Antioquia también. Y pues bienvenido va a ser en la medida que sigamos decorando cada lugar colombiano que se pueda inspirar en los colores y las cosas que hacemos acá. Gracias. Senaida, me comentaba ahorita, Diana, que en esta brocante, que es muy conocida aquí en París, muy antigua, por supuesto, que también hay personajes que vienen a su restaurante. ¿Nos podrías de pronto decir los nombres de algunos personajes? ¿Algunos personajes? Catherine Deneuve, Catherine Deneuve, es que tú nos puedes decir, ¿quién es Catherine Deneuve? Catherine Deneuve, es una gran actriz francesa. Es una de las, Catherine Deneuve es uno de los símbolos del cine francés más destacados y pues es una persona que disfruta mucho del café colombiano y de las empanadas colombianas. Bueno, alors, c'est un petit rappel que on es en France y a partir de France aussi on fait connaître nuestra cultura colombiana. Au revoir, Bowie, y merci beaucoup al restaurante que accueille aujourd'hui nuestra cultura colombiana. Merci.